Una vez se recibe el sello de la acreditación, la aceptación en el mercado frente a los servicios es inmensa. Crecimiento a nivel laboral, a nivel profesional, para todo el personal del laboratorio. Crece el trabajo, crecen los servicios y eso genera empleo. Y la generación de ingresos ha sido bastante mayor.